El módulo de aterrizaje INSIGHT de la NASA ha detectado los dos terremotos más fuertes hasta la fecha en Marte y además en el lado opuesto del planeta. Como sabemos, el módulo INSIGHT aterrizó en Marte en noviembre de 2018 llevando consigo el sismómetro más sensible jamás diseñado. Desde su llegada al planeta rojo, este instrumento ha detectado innumerables eventos denominados Marscaques en inglés, que se traduce en Martemotos, utilizando las señales para mapear el interior del planeta. Pero los dos eventos recientemente anunciados han sido algo especial, según afirman los científicos de la misión. El primero de ellos fue de magnitud 4.2 y se originó en agosto de 2021 en el gran sistema de cañones Valles Marineris, que se extiende 4.000 kilómetros en el lado opuesto del planeta. Valles Marineris es lo que los científicos llaman un sistema de fosas, un valle con distintos bloques de fallas que son relativamente más bajos que los bloques a ambos lados de ellos. Este extenso complejo de cañones marcianos es uno de los más grandes de este tipo en todo el sistema solar. Y aunque las imágenes orbitales anteriores de Valles Marineris habían identificado las secuelas de la actividad sísmica en Marte, como fallas y deslizamientos de tierra, esta es la primera vez que se registra un Martemoto en este lugar. El segundo evento ocurrió poco después y este fue un poco más pequeño, con una magnitud de 4.1, y aunque también ocurrió en el lado opuesto de Marte al que ocupa InSight, se desconoce su ubicación exacta, aunque duró 94 minutos, siendo este el evento sísmico más largo jamás registrado en Marte. Ambos terremotos ocurrieron en una zona de sombra sísmica, un área donde el sismómetro de InSight no puede detectar directamente los dos tipos principales de ondas de presión P y S que producen un terremoto, ya que el núcleo de Marte impide que estas ondas lleguen al sismómetro, por lo que los investigadores se centraron en lo que se conoce como ondas P y S. Estas ondas sísmicas también pueden proporcionar información sobre la dirección en que se mueve un terremoto a lo largo de la superficie, tanto horizontal como verticalmente, pero a diferencia de las ondas sísmicas regulares P y S, las ondas P y S se reflejan en la superficie y no son detenidas por el núcleo del planeta. A continuación y como ejemplo, vamos a escuchar el sonido del viento. Un martemoto y el movimiento del brazo robótico interpretado por el sismómetro de InSight. Y para los que quieran profundizar en el informe científico, dejaré el enlace a la revista Registro Sísmico en la descripción. Registro Sísmico en la descripción. Registro Sísmico en la descripción. Como despedida, recordarte que ya está disponible un enlace a nuestra cuenta de Twitter en la cabecera del canal y en la descripción del vídeo, desde donde también podrás estar al tanto de nuestras publicaciones. Gracias por tu atención. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Gracias. 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 Gracias.